Se la quiere llevar la Quintana, el duelo va a hacer con Álvarez, la Quintana para el Canario, va a escapar del Canario y está... ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, apareció en la Quintana por derecha y luego lo hizo todo bien el Canario, primero escapó, luego definió su reencuentro con el gol. Señoras y señores, está ganando el Mancha, está ganando el Caronero, 1 a 0 frente a Torque.